Estos son los Skullcandy Indie Evo. Estos auriculares y True Wireless y Near con un diseño bastante particular que hemos estado probando durante un mes casi y medio y hoy os quiero, os vengo a contar las opiniones que hemos tenido de ellos y explicaros cómo son, cómo funcionan, qué cosas tienen, qué cosas no tienen. Así que soy Cipri de Mr. Mobleano y comenzamos con la review de los Skullcandy Indie Evo. Bueno, sé que muchos de los que me vais a estar viendo sois de Latinoamérica porque yo sé que allí estos auriculares, los Skullcandy, son muy particulares y os molan muchísimo estos auriculares, así que espero que os quede todo muy claro, aunque también sé que en España mucha gente los tiene, pero bueno, que yo sé que en México en concreto son bastante habituales. Si queréis ver la review es muy importante que en este momento nos deis aquí abajo una suscripción y un buen like para que podamos seguir trayendo productos como estos y que las marcas nos sigan enviando unidades de prueba para poderos contar estas historias. Así que vamos con el lío, estos son los Skullcandy Indie Evo, concretamente ahí veis el modelo S2iW, entiendo que es el mismo modelo que vais a tener todos en vuestra casa y os quiero hacer una review bastante completa, así que me he hecho un pequeño guión para que me oriente un poquito. Lo primero, deciros, son unos auriculares True Wireless, como veis en este auricular, en el derecho tenemos el nombre Indie Evo y en el otro, pues bueno, Design PC y UT, que será la gente que luego los ha realizado. Como veis son unos auriculares que son True Wireless pero de palo, tienen dos tipos de goma que se puede reemplazar y vienen varios pares en la caja. Uno de ellos es esta gomita y la otra es esta gomita. Podéis utilizarlo si queréis sin una de ellas, es perfectamente utilizable, aunque con las que trae la verdad que son bastante cómodos. Ahora veis que esta luz parpadeando y es porque está en modo emparejado. Para emparejarlo simplemente tenéis que sacarlos de la caja y mantener pulsado aquí en esta zona que es donde está el pulsador táctil. De hecho lo que voy a hacer ahora es apagarlo, si no recuerdo mal, era mantenerlo pulsado y en teoría se ha apagado. Luego hablaremos del pulsador táctil porque tiene su historia. Lo que quiero hacer, si soy capaz, es poner de nuevo la goma sobre todo para que veáis cómo se pone esta, que no tiene más ciencia que llevarlo hasta la pequeña ranurita que podéis estar viendo ahí. Y ahí abajo veis que la goma tiene una abertura y ahí abajo hay un pequeño pivotito, pues básicamente es para que se quede en la posición correcta y adecuada. Ahí lo tenéis más o menos. Bueno, esto sin una cámara delante y con calma se hace mucho mejor, he de decir, ¿vale? Pero bueno, ahora sobre la marcha, pues entended que es ligeramente más complicado de lo que me gustaría. Pero bueno, así se va a quedar, chicos. No puedo perder más tiempo en esta historia porque estaba bien a ver una review, no a ver cómo pongo la gomita. De todas maneras, como veis, la otra no la he quitado nunca, ¿vale? Y bueno, queda más o menos igual. Ese es un poco la acaba. Luego, pines de carga, veis que tiene dos en la parte inferior. Importante que lo sepáis, que tocan los dos pines que tiene la caja al fondo y que aquí en este podéis apreciar, ¿vale? Luego, auriculares. Mira, este está todavía en modo emparejar, vamos a apagarlo. Se emparejan de manera sumamente fácil, eso tenéis que saberlo. Y es interesante que los emparejéis a través de la app de Skullcandy, que intentaré dejaros el link en la descripción, tanto para Android como para iPhone, porque, bueno, os aporta bastante, porque además os permite configurar Tile, que ahora os contaré. Lo que son los auriculares, son muy cómodos. Son unos materiales de construcción sencillos, no hacen grandes arroces de materiales. Sobre todo, lo habéis podido ver en la caja, que como veis, de llevarla en el bolsillo, presenta bastantes marcas y os digo que tienen un mes y poquito de uso y como veis, se marca bastante. Sin embargo, los auriculares, por el contrario, están prácticamente perfectos. Entonces, bueno, simplemente, pues que tenéis en cuenta que los materiales no son súper caros, pero hace que los auriculares sean ligeros. De hecho, no sé cuánto pesa cada auricular, pero es súper poco y el conjunto entero creo que eran 50 y pico gramos, 57, una cosa así. Así que son muy interesantes. Luego, a nivel de sonido, tenemos un sonido, bueno, un poco particular. Tenemos aquí dentro un driver de 6 milímetros que nos hace unos bajos potentillos, unos medios bastante más inexistentes, por decirlo de algún modo, y unos agudos decentitos. Se me ha olvidado de indicaros antes que este es el micrófono, porque como abajo tiran los pines de carga, el micrófono está en la patilla lateral, ahí los mismos dos. Hablando del micrófono, para llamada, deciros que no es bueno. La gente tiene que ir con un poco, o sea, se puede hablar, pero la gente tiene que ir con ruido y, sobre todo, como están en el costado, cuando vais andando y hace viento o vais andando un poco rápido o demás, el aire le senta perfectamente y no aíslan absolutamente nada a la otra persona. Vosotros vais a oír muy bien, pero la otra persona no os va a oír tan bien. Por ello, no los recomendaría si los estáis pensando comprar para hacer llamadas. A nivel de conectividad, pues tenemos conectividad Bluetooth 5.0, funciona con cualquier dispositivo de hoy en día perfectamente, y además tenemos Tile, que nos permite emparejarnos una aplicación que ya lo vimos en los SchoolCandy 6Evo, que nos permite localizar la carcasa por medio de Bluetooth si hay dispositivos cerca con Tile conectados a la comunidad, pues nos avisa de que estos auriculares están cerca de ellos y podemos localizarlo. Pero tampoco es algo que a mí me aporte ningún valor añadido. Lo último que os quería contar, aparte de que descargan por USB tipo C, viene incluido en la caja, por supuesto, es los controles táctiles. Son los controles táctiles que son la leche a nivel de todo lo que nos ofrecen. Nos permite bajar el volumen, subir el volumen, pasar de canción para adelante, pasar de canción para atrás, descolgar, colgar, poner música, parar música, todo. Ahora bien, es tan complejo de utilizar que nunca lo vas a utilizar, te lo aseguro. Nunca lo vas a utilizar, es una cosa loca. Por cierto, aquí tiene otro micrófono ambiente, en la parte posterior, que se supone que entre los dos debería ser que no hubiese ruido cuando haya más. Vale, que también se me había pasado contarlo. Tengo tantas cosas apuntadas y tan pocas, y tan poco tiempo para contarlas que se me había pasado. Lo dicho, los controles táctiles no son muy útiles, entonces yo principalmente os recomendaría estos auriculares si lo que vais a hacer es escuchar música. En caso de que lo que queráis sea hablar por teléfono con ellos, con uno o con el otro, que sí que es cierto que estos funcionan, el derecho y el izquierdo de manera independiente, pero que si lo que queréis es hablar por teléfono o tal, no creo que sean los mejores. En caso contrario, si queréis salir a hacer deporte con ellos, o si queréis escuchar música, creo que los Indie Evo son una clara alternativa para vosotros. En España creo que están en el entorno de los 90€, 80€ de precio. Link en la descripción con el precio exacto, para que me podáis echar un vistazo por si os puede interesar. Y un poco más, si os ha molado la review, si os gusta, si tenéis preguntas, preguntas en comentarios. Si os mola o no os mola, comentario diciendo qué hago, qué mejoro, qué dejo de mejorar. Y sobre todo, un like si te ha gustado, y pues oye, suscríbete si te ha molado, porque nos ayudas a seguir creciendo, a ti no te cuesta nada, y quién sabe si el próximo vídeo que saquemos también te interesa. Y puedes verlo el primero de todos. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.